La Escuela de Enseñanza Especial de Pérez Celedón sigue su crecimiento. Este centro educativo maneja proyectos valiosos que esperan concretar en los próximos meses. La mayoría de ellos son de infraestructura. Como lo son el comedor escolar, también el área principal, el pabellón principal con una elaboración de siete aulas y también todo el área administrativa, la sala de espera y también un parqueo adecuado para los estudiantes cuando vienen en las bucetas y todo lo demás. Más o menos de eso tratan los proyectos de este año. Las nuevas aulas serán de beneficio pues la infraestructura actual se queda corta. Por eso esperan que todos estos proyectos de infraestructura se puedan cuajar en el menor tiempo posible para darle a este importante centro educativo del Cantón esta valiosa ampliación. Sí, en este momento nosotros tenemos algunos problemas de hacinamiento. Tenemos dos grupos trabajando en una misma aula y demás. Sí, la verdad es que siete todavía son pocas, pero bueno, tenemos que empezar. Ojalá se debe, ¿verdad? Es un sueño. Como siempre uno tiene un montón de expectativas y trabaja muchísimo porque se cumplan los proyectos. Sin embargo, todavía vamos ahí pasito a pasito. Y es que con el paso de los años el crecimiento de la Escuela de Enseñanza Especial viene siendo constante. Hemos crecido muchísimo, muchísimo en los últimos años, en los últimos cinco años. Quizá hemos tenido un aumento muchísimo en lo que es infraestructura, pero también hemos mejorado muchísimo la calidad educativa, la calidad de los servicios y se puede ver a nivel de toda la región cómo la gente le interesa venir al centro de educación especial, ¿verdad? Entonces para nosotros es muy gratificante, ¿verdad? La población que atendemos es una población muy vulnerable y que por lo general no es también recibida en otros lugares. Entonces, pues aquí con manos abiertas, ¿verdad? Para calidad, ¿verdad? Para los estudiantes. La directora de este centro educativo explicó que para el 2017 la matrícula fue normal y están trabajando fuerte con los estudiantes. No, en realidad no hubo incremento. Más bien estamos trabajando muchísimo también en la inclusión, ¿verdad? En los centros regulares. Todo aquel estudiante que pueda estar en una escuela regular, pues la intención de nosotros es darle toda la calidad que se pueda acá en el centro educativo para que se vaya con todas las herramientas necesarias a una escuela regular, ¿verdad? Y pueda tener éxito en ella. En realidad este año más bien tuvimos una disminución de matrícula en comparación al año anterior porque se hicieron 11 procesos de ubicación, o sea, 11 estudiantes se fueron al sistema regular, ya como quien dice, con todas las de la ley, ¿verdad? Con todas las habilidades que requieren para estar en un sistema regular. Todos estos proyectos están pendientes de la aprobación correspondiente. Todavía están en manos del DI, ¿verdad? La dirección de infraestructura y ellos están por dar visto bueno al proyecto en general, ya tenemos la parte de anteproyecto y todo lo demás, pero ya en sí la construcción y todo lo demás todavía está por determinarse, ¿verdad? Pero ya vamos avanzando. Una institución fundamental y que busca seguir sus pasos de crecimiento constante. ¡Gracias!